Paz, paz y amor Y no veas como tengo la cabeza de tanto dolor Ya verás como al final Viene alguien y lo jode con este día tan bonito Te hacías una mañana Andando por la calle como si nada Te fuiste y yo me quedé en la terraza Mirándote con mi cubata Si fuera capaz de poder un minuto volar Llevarte conmigo a otro lugar Esto no lo diría si no fuera porque ayer Te vi otra vez Te vi otra vez Te hacías una mañana Andando por la calle como si nada Te fuiste y yo me quedé en la terraza Mirándote con mi cubata Si fuera capaz de poder un minuto volar Llevarte conmigo a otro lugar Esto no lo diría si no fuera porque ayer Te vi otra vez Te vi otra vez Te vi otra vez Te vi otra vez Te hacías una mañana Andando por la calle como si nada Te fuiste Y yo me quedé En la terraza Mirándote con mi cubata Mirándote con mi cubata